hoy no tenía pensado subir vídeo y como veis este no es un vídeo normal de mi canal no voy a extenderme mucho tampoco quiero hacer mucha edición sólo os quiero explicar lo que ha pasado para que lo sepáis porque la verdad es que tampoco me apetece hacer historias de instagram ni nada así que lo diré os explicaré un poco os voy a poner algunas imágenes y bueno ya menos ya lo sabéis pues nada hoy he vuelto de trabajar siempre dejo a dorian fuera ya lo sabéis tiene una terraza muy grande le gusta estar fuera le encanta el frío y todo y he vuelto y dorian siempre me está esperando está dormido jugando pasando de mí pues estaba esperándome al lado de la puerta de la de la terraza vamos y me ha parecido raro y cuando abierto y visto que se acercaba como cojeando y cuando me he fijado pues tiene la patita así llena de sangre y el suelo de la terraza estaba lleno de sangre de manchas de sangre y entonces ha entrado y bueno estaba nervioso estaba dolorido no podía apoyar la pata me he fijado y tenía bueno sobre todo los dos deditos del medio los tenía reventados básicamente hoy ha sido un día de mucho viento aquí donde yo vivo y sí que es verdad que bueno ha hecho mucho viento pero es que en mi terraza no hay nada que pueda hacer eso y bueno yo en pleno shock le he intentado poner una toalla porque estaba sangrando bastante la mano la pata y he salido para ver qué es lo que había y a la que me he puesto a buscar en uno de los lados de la terraza me encontrado con una escalera de tres metros de hierro que no es mía por supuesto en el suelo que tiene toda la pinta de haber caído de un de un piso de al lado porque parece que ha cedido una una especie de valla de hierro y que esto haya caído y por lo visto dorian estaba allí debajo y no sé si es que a lo mejor estaría dormido y intentó y cuando lo escuchó intentó el tirarse para atrás y le pilló la patita esta no lo sé pero bueno no os lo estaré poniendo lo estaréis viendo que estaba bueno lleno de de sangre y bueno esas cosas que por suerte por suerte realmente sólo le ha pillado los deditos porque es que le podría haber reventado la cabeza podría podría haberle dado en la barriga y haberle producido heridas muy graves así que menos mal que sólo le ha dado las patitas pero bueno obviamente yo me he puesto un shock he llamado a mi novio para que me ayudara él ha contactado con unos amigos que viven cerca y una amiga nuestra ha pasado a buscarnos a dorian y a mí dorian no podía casi caminar así que lo he tenido que llevar a pulso prácticamente hasta el coche y entonces he ido de urgencias al veterinario y allí le han hecho radiografía y tenía pues esos dos deditos del medio los tiene partidos es que partidos completamente tanto que me ha dicho que lo mejor será quitárselos porque no ven no ven factible que se solden porque habría que poner unas agujas hacer varias operaciones y aún no estaría asegurado que quedase bien por lo que habrá que amputárselos tengo la mañana a las ocho y media para dejarlo para la cirugía y en principio no es grave se los quitarán se curará y aunque a lo mejor no podrá correr una maratón por lo que me han dicho podrá tener una vida normal y caminar e incluso correr pero claro bueno no se le han vendado en el veterinario le han puesto una inyección para el dolor me han recetado antibióticos y eso pues he hecho ido por los antibióticos y luego aquí estado cuando vuelto con todas las gestiones de bueno de la policía llamar a policía también los seguros para ver de qué piso había caído eso porque quién había detrás si tenían un seguro etcétera etcétera y aún estamos pues a ver toda esta información pero dorian pues desde entonces le han puesto la inyección y también le dado antibiótico que me lo han recetado y él la verdad es que durante toda la tarde hasta ahora ha estado muy muy inquieto y claro le duele el apoyar por lo que camina a saltitos y en casa pues es que no había manera de que se estirase y se quedase tranquilo relajado así que estaba todo el rato yendo de un lado para otro sentado no acaba de estar cómodo y mira y ahora al final parece que se ha relajado un poco y ahora yo me he puesto aquí en el sofá y yo no sé si lo veis se ha puesto ahí y nada pues tiene la patita vendada esta noche no puedo darle comida porque tiene que ir en ayuno mañana a la operación y nada bueno a ver aparte de que por suerte no es nada grave como ya he dicho podría ser haber sido mucho peor incluso podría haber pido una persona o sea bueno obviamente pero bueno ha sido una tarde la verdad es que bastante traumática con todo el estrés y no es mal que me han ayudado gracias por haberme ayudado a todos los que habéis venido y os habéis preocupado y nada pues mañana la operación supongo que irá bien ya os iré informando por instagram recordad que ahí podéis ver todo lo que vamos haciendo y nada pues el vídeo que estaba haciendo tardará un poquito más y espero es un vídeo normal del canal divertido con ideas cosas de perros y no sé lo que pasa es que ahora estoy iba iba a hacerlo ahora pero es que estoy bastante agotada la verdad así que no sé si voy a poder pero bueno quería al menos subir algo para que supierais lo que ha pasado y nada los que queráis ver cómo va la operación y tal como sé que va a ir bien no sé no sé si grabar otro vídeo o sencillamente subirlo a instagram no sé no sé pero si os queréis asegurar seguirme por ahí porque lo iré subiendo y nada más vale gracias por estar ahí y por esperarnos aunque tardemos y por desearnos felices fiestas y nada nos vemos pronto